Hola, yo soy Blanca Antiveros, estoy aquí en Redbone Guitar Boutique en San Antonio, Texas. Para todos los amigos de Brian Ray, vayan a su página de Facebook, ahí tiene su disco que pueden bajar para gratis. Se llama Mondo Malmito. Esta oferta nomás está en su página hasta mayo del 23, o sea que vaya a su página rápidamente y baje su disco.